Finalizó programa de propiedad industrial para emprendedores de la Secretaría de las TIC, Ciencia e Innovación de Barranca Bermeja, certificando a empresarios y emprendedores del puerto petrolero, quienes recibieron además descuentos en el registro de marcas, patentes y diseños industriales de sus negocios. Ha llegado a su finalización. Hoy tuvimos 35 personas que pudieron obtener sus derechos en diseños de marca, propiedad industrial, patentes. ¿Y todo para qué? Para mejorar esos intangibles dentro de las empresas y construir un mayor valor dentro de sus procesos técnicos, económicos y sobre todo en la prestación de un mejor servicio y una buena producción de sus bienes. Los empresarios manifestaron la importancia de estos espacios por parte del gobierno distrital para el desarrollo de las empresas. El proceso con la Secretaría de las TIC ha sido muy gratificante, ya que nos han dado un gran beneficio del 80% de descuento para registrar, por lo menos en nuestro caso, que fueron los dos nombres y un diseño industrial, que ha sido muy gratificante para nosotros como empresa. Este día de hoy quiero darle muchas gracias a las personas que hicieron parte de este proyecto, que nos ayudan a crecer a nosotros los pequeños empresarios. Hoy ya la tienda Carini tiene su cámara de comercio, tiene su aprendizaje y le doy muchas, muchas gracias por esta oportunidad. Se espera que a través de estos espacios se sigan fortaleciendo los emprendimientos y empresas del distrito.